Tenemos una solución, en la fiscalía nos cargan dando vueltas y vueltas. ¿Por qué necesito acusar? Por estafa. Este señor venía conquistando gente porque en las manos de él están las escrituras de los terrenos de la cooperativa. Entonces, ingresa gente, le coge el dinero, da vueltas, da vueltas, da vueltas, la gente se hostiga, se va, vienen otras gentes y así ofreciéndoles terrenos de la cooperativa cuando no se puede desmembrar porque los terrenos son de la cooperativa y es para trabajarlos en cooperativa agrícola. ¿Él qué es? Él es presidente y al gerente, a los dos los renunciamos. ¿Y a ellos qué se han hecho entregar dinero o algo? Claro, todito. Yo misma le entregué 800 dólares de entrada y le hemos seguido dando dinero y hasta el día de hoy se avisó a los objetivos dentro de la cooperativa. ¿Para qué le entregaron el dinero? La inscripción a la cooperativa y por los valores de certificado de aportación. ¿Para ingresar? Sí, y los valores de certificado de aportación que es el costo de 500 dólares. De todos los socios que estamos aquí somos un grupo de certificado. Sí, a parte del socio. Ya. Eso es. En septiembre dicen que presentaron. Sí. Este es el último oficio que nosotros ingresamos recién para que le vea. Este es el último oficio que ingresamos. De mi sorpresa. Este es el último oficio que ingresamos. Hola, mi querido amigo. Te saluda. Ven, añito. Estamos aquí ahorita con el fiscal de aquí en Guaranda. Que me dijo Saúl que apenas esté aquí y se ponga con él. Ya. Ok. Aquí. Es el ácido. Aló. Aló. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo va a pasar? Bueno, que me cuentas. Bien, bien, bien. Estoy trabajando. Claro, así es. Sí. Que me cuentas. Ya. Sí, 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 estoy escuchando en las redes. Estoy justamente revisando, revisando un escrito que me presentó en la fiscalía. En el chileal les voy a pedir un informe a la fiscal para que, para revisar cómo está esa experiencia. Es el asunto de acá, de... No. 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 Esta semana, yo mismo, a revisar la experiencia. Ya. 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 Ya, ya. Yo voy a ir a revisar, yo mismo. Ya. Ya. Ok, ok. Ya. Pasen bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. A ver, le preguntemos a la fiscal a ver qué pasa. A ver. ¿Qué pasa con la fiscalía? ¿Qué pasa con la fiscalía? Buenas tardes. ¿Qué pasa con la fiscalía? ¿A qué hora está Jenny Vázquez? ¿A qué hora es Jenny? ¿El abogado Jacome? Aló Javier, ¿cómo está? Oye, ¿usted sabe que hay una denuncia que ha presentado contra los directivos de la exploración de Nicolás Narcisa del Sur? Me dicen que han presentado la denuncia en septiembre del año anterior y que todavía no se dilució de nada. Ya, ¿y qué es lo que pasa? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Ya. Ellos siguen siendo. Quiere decir que les han entregado, se les han entregado dinero. Tienen 800.000 euros. Muchas gracias. 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 Ya, ya, ya. Ya, ya, Javier. Ya, ok, ok. Ya, casi bien. Ya. Y las versiones ya les tomaron. Claro. Ya. Ya eso en septiembre mismo. Ahorita, este, solicitamos en ese oficio de otros socios más que van a ir a declarar unos, los seis personas más. Ya. Ya, este, ya han ido a declarar, yo creo, un total como de uno veinticinco. Ya. Ya. Ya, yo voy a, yo voy a pedir un informe a la fiscal. Ya. Para que me informe qué es lo que pasa en este caso. Ya. 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 Gracias. Gracias. Yo voy a ir la otra semana a Sillanes y ahí voy a revisar personalmente el expediente. A ver cómo está el caso de ustedes, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que falta de hacer. Así ya está todo para pedirle a la pública que resuelva. Claro, para que ya se haga el siguiente paso. Es que nosotros necesitamos trabajar y este señor obstaculiza mucho. Son todavía directivos de la cooperativa. Claro, pero con él no se avanza nada porque ya todito el dinero que le hemos dado, todito se lo ha gastado. Entonces, en más de seis, siete años no ha entregado informe económico a ninguno. ¿Por qué no piden una auditoría? Ya se ha pedido. Ya le pedimos a la superintendencia y ahí es otro dolor de cabeza. Es otro dolor de cabeza. Él entregó a la superintendencia para hacerse elegir presidente falsificando documentos. Él se religió solito sin llamarnos a la Asamblea General. Eso denunciamos. Entregó documentos falsos y certificados. Es algo tan ilegal. Algo penal de haber entregado documentos falsos, alterados. Y notarizados. Y notarizados. Y eso denunciamos. Eso denunciamos a la superintendencia. ¿Qué hace la superintendencia? Lo que hace es decir, ah, bueno, está bien, le autoriza a él mismo para que llame nuevamente a las elecciones, porque supuestamente esa elección no vale. Pero no está viendo... Es verdad, no vale. Pero no está viendo el asunto penal que él acaba de hacer, falsificando el documento y pasándose por encima de la máxima autoridad que es la Asamblea General. Eso no observa y tenían que haber sido sancionados. No. Lo autorizan para que llame a elecciones. Ese señor le dan ocho días para que convoque a elecciones. Este señor no convoca a los ocho días, convoca como a los veinte días. Eso ya era ilegal. Ya. Sin embargo, se hace nuevamente elegir, él mismo nuevamente, a pesar de que está denunciado. Ya. Se hace elegir, convoca familiares y se nombra nuevamente. Ingresa otra vez a documentación y la superintendencia le da los nombramientos. Otra vez le dimos la queja llevándole documentos a la super... Mire, mire lo ilegal que está haciendo. Otra vez la superintendencia dice, ah, sí, se ha equivocado. Vuelta, lo nombra él mismo para que nuevamente nos convoque a elecciones. Eso recién acaba de hacer el veintisiete de este mes que terminó. Ya. Que nos convoque nuevamente a elecciones. Ese señor que no tiene autoridad moral para que nos esté convocando.